Hola alumnos, me agrada que estén todos ustedes aquí. Vamos a empezar la clase. El tema para el día de hoy es de los dinosaurios. Hoy hablaremos sobre los dinosaurios. ¿Quién de ustedes puede decir algo sobre los dinosaurios? Los dinosaurios fueron animales que vivieron hace millones de años. Ahora ya todos los dinosaurios se han extinguido. Él está equivocado en decir que fueron millones de años. Si desea aceptar que fueron millones de años, puede hacerlo, pero eso no está comprobado científicamente. Creo que los dos se han equivocado. Los dinosaurios, si vivieron hace millones de años, pero algunos dinosaurios no se han extinguido. ¿Nos puedes decir cuáles dinosaurios todavía existen? Pues, los pollos, claro. Porque los pollos son dinosaurios. Los pollos, como todas las aves que conocemos hoy en día, evolucionaron de los dinosaurios, a través de millones de años. Esa es la teoría más absurda que he escuchado en mi vida. Ciertamente ni los científicos más locos del mundo, dijeran que los pollos son dinosaurios. Déjame decirte que esa teoría es cierta, algunos chiflados se les parece que los pollos provienen de los dinosaurios, por el parecido en las patas, se reproducen por huevos, y algo otras cosillas más. Sin embargo, todo es especulación. Como tú dijiste, no existe una forma de cómo saber hace cuánto tiempo vivieron los dinosaurios. Porque no hay un método preciso, para saber cuánto tiempo tiene la existencia de la vida biológica en este planeta. Yo soy creacionista porque no creo que la Tierra tenga billones de años, pero no puedo dar una cifra exacta de cuánto tiempo tenga la vida en este planeta, ni cuánto tiempo tenga este planeta en existir. Los billones de años es una estrategia de la pseudociencia de hombres, para poder explicar cosas complejas, que ni ellos entienden. Piensan que agregando tiempo, todo lo complejo se puede explicar naturalmente, paso por paso, y nos ven la cara. Nos quieren hacer creer cosas absurdas, pero nosotros tenemos mentes propias, y usamos la razón, y el sentido común. Los pollos siempre han sido pollos, y nunca han sido dinosaurios. Mejor infórmense, y lean la Biblia. Y�za YAA 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 YAA